La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia está comprometida con la internacionalización de las empresas de la región. Por ello, le ofrece un conjunto de servicios especializados de internacionalización empresarial que le permitirán promover su empresa, sus productos y o servicios en mercados de otros países. Las Misiones Comerciales son visitas a distintos países del mundo en las que el empresario colombiano desarrolla una agenda de citas de negocios con empresas del país destino interesadas en establecer relaciones comerciales. A través del Servicio de Trámites de Comercio Exterior, usted puede gestionar de forma ágil los documentos necesarios para certificar las normas de origen y de esta manera acceder a las preferencias arancelarias de los países con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales. Conozca de la mano de expertos acerca de los temas que su empresa debe saber para consolidar su proceso de internacionalización. En este espacio, usted accederá a valiosa información y además podrá aprender a partir de las experiencias de otros empresarios. Antes de iniciar el proceso de ingreso a un nuevo mercado, conozca todas las posibilidades de su producto. Hágalo a través del Servicio de Scanning de Mercados. Disfrute además de información gratuita a través de herramientas empresariales. Ingrese ahora a CámaraMedellín.com y encuentre Diagnóstico de Internacionalización Empresarial, Cursos Virtuales, Artículos y asista sin costo a nuestras charlas Cámara. Hablemos de internacionalización y conozca más sobre los TLC suscritos por nuestro país y otros temas que serán de su interés. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Porque nadie conoce tanto a los empresarios antioqueños. Cámara de Comercio de了吧 e inconsistente. Gracias por ver el video.